bienvenidos a otro vídeo de este canal el día de hoy les voy a estar hablando de el nuevo modelo de smart tv para este año 2022 de LG y les estoy hablando de el LG C2 ya que este modelo ya se puede encontrar a la venta aquí en México desde la página oficial de LG y también en algunas tiendas departamentales como lo son Sears y Liverpool así es que vamos a estar viendo también los precios ya que dependiendo de en dónde la compres tiene un precio un poco diferente y empecemos hablando por el diseño de este smart tv la verdad que tiene un diseño bastante delgado y elegante los bordes son bastante reducidos y si los ves a una distancia considerable la verdad es que los bordes ni siquiera se notan dándonos una apariencia como si fuera todo pantalla de hecho si vemos esta pantalla desde un costado también es bastante delgada y lo único que hace que sobresalga un poco el grosor es la parte de abajo donde están todas las conexiones ahora si nos vamos a la parte de abajo tiene esa pata central que dependiendo el tamaño de la pantalla va a ser diferente y aquí les voy a mostrar aquí está el precio de esta de 83 pulgadas y vemos que esa pata es bastante grande pero ahora vamos a ver la de 77 pulgadas y vamos a ver que ahí cambia miren en la de 77 pulgadas es más pequeña y aquí en la página oficial de LG todavía no nos aparece el precio de la de 77 y ahora vamos a ver la de 65 pulgadas y aquí la pata es exactamente igual que la anterior aquí el precio me parece que tampoco nos aparece en la página oficial de LG vamos a ver el diseño de la de 55 pulgadas de esta C2 y aquí la pata central es exactamente igual aquí si nos aparece el precio 29.999 para la de 55 pulgadas y ahora vamos a ver la de 48 pulgadas y esta de 48 pulgadas tiene la pata también más grande al igual que la de 83 y la que cambia más es la de 42 pulgadas que esas son patas laterales así que se ve con un diseño un poco más simple pero también debe ser la más económica y aquí tienen el diseño de la de 42 así que esto para que lo tomen muy en cuenta ya que dependiendo el tamaño de Smart TV que elijan van a tener una base diferente y esto puede afectarles o no dependiendo de en qué mueble tengan pensado ponerlo y que hablando de los tamaños estos van a ser los únicos seis tamaños en los que se va a poder adquirir esta LG C2 empezando desde las 42 pulgadas 48, 55, 65, 77 y 83 y esto me parece muy bueno ya que LG está abarcando más tamaños de pantalla y estoy totalmente seguro de que más de alguno va a estar interesado en adquirir la de 42 pulgadas y ahora pasamos con las características que nos ofrece propiamente el panel de esta LG C2 y encontramos que es el nuevo panel OLED EVO 4K con compatibilidad con HDR10, HLG y Dolby Vision lamentablemente esta Smart TV no es compatible con HDR10 Plus pero aún así creo que queda bastante cubierta aparte de esto este es un panel que es nativo a 120 Hz y al ser el nuevo panel EVO que está montando LG en sus modelos de este año 2022 esta C2 es más brillante que los modelos de años pasados además que tiene una uniformidad de grises y de colores negros que es bastante perfecta prácticamente no nos va a dar ningún efecto de suciedad en la imagen dando una imagen muy limpia y si a esto le sumamos que es un panel OLED tampoco nos va a dar problemas de sangrado de luz si estamos viendo la televisión en una habitación totalmente oscura cosa que pasa con televisiones LED además de esto esta Smart TV nos va a ofrecer imágenes muy claras y con un gran nivel de detalle y movimientos más suaves en escenas de mucha acción gracias a su procesador A9 de quinta generación cuenta también con un muy buen escalado de imagen así que sin importar la resolución en la que estemos viendo el contenido la imagen se va a ver muchísimo mejor aunque como siempre les digo esto no es magia así que entre mejor calidad le pongamos se va a ver muchísimo mejor porque por ejemplo si ponemos contenido en 480p o 720p si puede ver algunas partes donde se vea un poco de pixelado aunque la verdad es que no es nada molesto a la vista pero a partir de 1080p la imagen ya se va a ver perfecta claro siempre viéndose muchísimo mejor en contenido 4k nativo así es que si tú estás buscando un Smart TV para ver películas, series, deportes o incluso canales de televisión creo que esta es una muy buena opción para ti porque esta Smart TV te va a dar una imagen bastante brillante con un muy buen contraste y con muy buena calidad sin importar la resolución del contenido que estés viendo. Ahora en la parte de las entradas esta Smart TV el GC2 cuenta con 4 HDMI 2.1, 3 USB, una salida de audio óptico, el Ethernet y una conexión para la antena. Es compatible con las funciones de ARC y iARC en el HDMI 2 y es compatible con Dolby Atmos y TrueHD a través del iARC. Es también compatible con Dolby Digital a través de ARC 5.1 pero no es compatible con ninguna función DTS. Además también es compatible con la función Dolby Digital 5.1 a través de la entrada óptica de audio. Ahora si nos vamos al apartado del brillo como ya les comenté esta LG C2 tiene los nuevos paneles EVO para este año 2022 que lanzó LG y esto nos permite tener un mejor brillo de los modelos OLED pasados por lo que esta C2 en SDR nos da un brillo máximo de 422 nits, en HDR nos da un brillo máximo de 842 nits y en HDR en el modo juego es capaz de darnos un máximo de 801 nits. Así que yo creo que el brillo que nos da esta LG C2 es bastante bueno y es recomendable si lo vas a tener en una habitación iluminada tanto como si lo quieres en una habitación oscura lo único que tendrías que tomar en cuenta es que tan iluminada es la habitación donde lo vas a colocar porque a pesar de que el brillo es bastante bueno si podría haber algunas situaciones en donde tal vez la habitación en donde tú tengas tu televisión es demasiado iluminada puede ser que a lo mejor tengas una ventana muy grande justo a un lado de la televisión y es probable que en un caso como estos tal vez tú necesites una televisión que tenga por lo menos 1000 nits de brillo para que no tengas problemas con la imagen que se te vaya a ver un poco oscura por lo que yo en estos casos recomiendo que investigues cuántos nits de brillo tiene tu televisión actual y así vas a saber si estos 800 nits de brillo que te da es suficiente o no. Ahora vamos a hablar del contraste que nos da esta televisión y la verdad es que aquí el contraste no vamos a tener ningún problema porque este es un panel OLED por lo que el contraste que esta Smart TV es capaz de darnos es prácticamente infinito ya que los paneles OLED a diferencia de los LED que los LED es una iluminación completa de todo el panel los paneles OLED no cada pixel se ilumina de manera independiente por lo que cuando estamos en una escena como la que se está viendo ahorita las partes que se ven negras son pixeles apagados y esto nos ayuda a tener negros más profundos aparte que como lo que ya les había dicho hace rato esto evitará que la pantalla tenga fugas de luz en los costados como pasa muy comúnmente en las televisiones LED y ahora vamos con una de las partes que yo creo que a muchos de ustedes les interesa y son las funciones que tiene esta Smart TV para videojuegos ya que si tú estás buscando una Smart TV especialmente para jugar con tu consola de videojuegos esta es una muy buena alternativa ya que como te había comentado esta Smart TV tiene un panel nativo a 120 Hz y cuenta con 4 HDMI 2.1 por lo que si tú tienes ambas consolas de nueva generación es decir si tienes el Xbox Series X y el PlayStation 5 vas a poder tenerlos conectados los dos al mismo tiempo porque sus 4 HDMI son compatibles con los 120 Hz sumado a esto es compatible con ALLM, BRR, G-SIM certificado por NVIDIA y FreeSync además cuenta con un menú dedicado exclusivamente a videojuegos donde vas a poder configurar diferentes parámetros para que tu experiencia sea la mejor aparte de esto también en este modo cuenta con diferentes perfiles dependiendo el tipo de videojuego que estés jugando para que sin importar el género de videojuego que estés jugando tengas el mejor rendimiento ahora el input lag que esta Smart TV nos va a dar en videojuegos también es bastante bueno ya que el input lag va a ser de tan solo 13.6 milisegundos jugando a 1080p 60 Hz, 13.8 milisegundos jugando a 1440p 60 Hz, 13.5 milisegundos jugando a 4K 60 Hz, 5.2 milisegundos jugando a 1080p 120 Hz, 5.2 milisegundos jugando a 1440p 120 Hz y tan solo 5.4 milisegundos jugando a 4K 120 Hz y si activamos el el VRR nos va a dar 13 milisegundos sin importar la resolución en la que estemos jugando así es que yo creo que si tú estás buscando una Smart TV pensando en utilizarla para jugar videojuegos esta es una muy buena opción porque cuenta con un modo juego bastante bueno y con ese menú que te digo donde vas a poder configurar la pantalla para tener el mejor rendimiento posible aparte de que es compatible con todas las tecnologías para videojuegos por lo que sin duda tendrás una muy buena experiencia ahora yéndonos al sistema operativo de esta Smart TV este sistema operativo es el propio de LG WebOS y es un sistema operativo que está bastante bien tiene la mayoría de las aplicaciones populares y otras aplicaciones no tan populares así que está bastante completo aparte el desplazamiento por los menús es bastante rápido para mi gusto sigue sin estar a la altura de Google TV pero pues esos son gustos personales míos y de todas formas aunque tú también prefirieras Google TV pues simplemente puedes comprar un Chromecast de última generación y vas a poder tener Google TV en cualquier Smart TV incluyendo esta LG C2 aunque como te repito WebOS es un sistema operativo bastante bueno y bastante completo y no tendrías que tener ningún problema para utilizar cualquiera de las aplicaciones o servicios de streaming populares que hay a fecha de hoy aparte de esto esta LG C2 es compatible con Google Assistant y Amazon Alexa los puedes usar ambos y ambos cuentan con su botón dedicado en el control pero una ventaja que tiene esta C2 en contra de la C1 del año pasado es que en esta LG C2 puedes activar una función que te permite utilizar Alexa sin tener que presionar el botón en el control y que hablando del control el control de esta C2 es exactamente igual que el del C1 del año pasado la única diferencia es que en el botón de Alexa de la C1 viene el logo de Alexa y en el control de esta C2 en el botón de Alexa dice Alexa en lugar de tener el icono en todo lo demás el control es exactamente igual al del año pasado y para finalizar hablemos de los precios y dónde podemos comprarlos por el momento en este momento yo solamente lo he visto que está en la página oficial de LG que fue la que fue la que te mostré al principio cuando estábamos viendo los diseños de la base y ahí solamente me aparecen los precios de dos tamaños que es en 55 pulgadas está en 29.999 es decir 30.000 pesos y la de 85 pulgadas estaba en 139.999 pesos también se puede comprar en 35 pulgadas pero ahí solamente me aparece en 35 pulgadas y está al mismo precio 29.999 la de 55 pulgadas en Liverpool me aparecen tres modelos que es la de 55 pulgadas está en 32.141 es decir ahí está un poco más cara y la de 65 pulgadas está en 48.213 pesos también me aparece la de 63 pulgadas en Liverpool y está en un precio de 160.713 pesos así es que ahorita creo que Liverpool no convendría comprarlas porque ahorita están más caras incluso que en la página oficial de LG y también incluso en Sears porque el único modelo de televisión de esta C2 que me aparece en Sears está en el mismo precio que en la página oficial del LG así que creo que tal vez Sears está respetando el mismo precio que en la página oficial así es que ahorita en este momento la forma más barata de comprar esta C2 en 55 pulgadas es en Sears o en la página oficial del LG pero Liverpool al pasar de los meses suele bajar mucho los precios de las televisiones así es que no me sorprendería que en un par de meses estas LG C2 bajen bastante de precio y muy probablemente convenga mejor comprarlas ahí pero tomando como referencia el precio que tiene actualmente en la página oficial de LG es decir los 29.999 para la de 55 pulgadas me parece que es un precio bastante bueno para todo lo que ofrece esta C2 tomando en cuenta que es un panel OLED que tiene muy buen brillo un excelente contraste muy buen procesamiento de imagen aparte de todas las funciones que tiene para un buen rendimiento en videojuegos yo creo que esta LG es una televisión muy completa y que sin importar el uso que le quieras dar no te va a dejar decepcionado así es que yo creo que en este rango de precio es una de las opciones más interesantes de este año 2022 aunque claro que todavía falta que salgan las televisiones hyzen ya que esa U8H que va a tener mini led también se ve bastante interesante falta ver en qué precio llega pero en conclusión esta LG C2 es una muy buena recomendación sin importar si lo que quieres ver es películas series o quieres utilizarla para jugar videojuegos así es que yo en lo personal si te recomendaría comprar esta LG C2 pero como siempre en este canal tú tienes la última palabra así es que déjame en los comentarios qué te pareció esta LG C2 yo estaré leyendo y contestando todos los comentarios y también te invito a que si este vídeo te gustó le des like te suscribas y lo compartas con tus amigos yo por el momento me despido y nos vemos la próxima